Estamos en contacto con el fiscal Itálico Rienzi para hablar con relación al caso del comerciante quien ayer fue justamente liberado en esta causa que generó todo tipo de comentarios. Recordemos que él había sido víctima de un asalto, finalmente fue imputado por el misilio de los requeridos de prisión preventiva. Fiscal, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo, Correa La Hoja, a todos tus compañeros de piso y a toda la audiencia del canal. Bueno, fiscal, finalmente decidió rectificar la imputación que había presentado tu colega contra este hombre. Asimismo, para estudiar mejor los hechos y ante el análisis detallado y más profundo de la causa y ante nuevos indicios que están apareciendo he decidido rectificar la dictación en el sentido de retirar lo que es la acción penal pública, iniciar la acción penal pública constitucionalmente corresponde al ministerio público y he terminado en ese sentido. Ahora, fiscal, ¿usted ya lleva ahora la causa o simplemente le está interinando a su colega? Le estoy coayudando. Ah, coayudando. En el sentido de que ella vuelve a su reposo de COVID y la causa, según la resolución, regresaría nuevamente a ella. En este momento está en mi despacho de la causa, pero si no hay otra disposición superior del fiscal al punto de la fiscal general del estado, la causa deberá volver a ella. ¿Hoy usted recibió del juzgado la imputación, doctor? ¿La jueza devolvió la imputación a la fiscalía o fue una decisión ya suya nada más la de rectificar la imputación contra el señor Oscar? Sí, en ese sentido, yo ya tuve conocimiento ayer, ya fui notificado de la decisión de la jueza, para no entrar en trámites de apelaciones o reposiciones, la verdad, porque le dije 14, la facultad del ministerio público es la de formular el acto y también le retiraron. Fiscal, usted decía que se tienen que hacer algunas diligencias, hay algunos testimonios que van a ser llamados, me imagino que pedidos de informes también que su fiscalía va a realizar para que finalmente pueda dar una conclusión al caso. ¿Se aclaró con tu colega en su momento o en este caso en particular? ¿Usted quiere escucharlo de vuelta a él? Él ya tuvo su indagatoria antes de la imputación, más él tiene todo el derecho procesal y constitucional de presentarse ante mi fiscalía cuando quiera para ser oído y escuchado. Siempre que no entorpezca ni dilate el procedimiento de la indagatoria es su derecho con su abogado para ser escuchado por el ministerio público cuando quiera. El momento antes de otra etapa, en esta etapa investigativa, para que él sea escuchado es en la fiscalía, no en el juzgado. Este no es en el juzgado, se lo escucha para que se le tomen las medidas, no sobre el proceso. Por eso justamente le he consultado, doctor, si es que le interesa usted como agente fiscal lo va a volver a llamar para ampliar o no sé, para declarar, para aportar algún dato que a usted le interese dentro de la investigación, ¿no? Lo que siempre suelo hacer es cuando tengo más elementos de comisión para gastar la sorpresa es llamarlo indagatoria y mostrar el momento que la fiscalía tiene para que se defienda. Pero él cuando quiera con su abogado puede venir. Doctor, por otra parte, de lo que está en el cuaderno de investigación, ¿se llegaron ya a hacer muchas diligencias o a criterio de usted faltan muchas cosas más por hacer? Falta contrastar las versiones, tanto la versión que él tiene como procesado, como la hipótesis inicial que tenía el Ministerio Público. Entonces, hay que contrastar si sus dichos concuerdan, lo que él dijo en su indagatoria concuerda con las pruebas o los elementos a analizar. Mañana vamos a analizar el vehículo de él, vamos a ver si es que coincide con los dichos de él. También puso a disposición su ropa, vamos a mandar el análisis respectivo, ¿no? Y a otras diligencias que queremos reunir para tomar y dar una pronta respuesta a la sociedad y a ustedes, la prensa, que es como nosotros llegamos a la sociedad para comunicar nuestras situaciones. Doctor, voy a plantearlo desde el desconocimiento y usted como profesional me va a poder decir esto. Ayer cuando lo escuchaba también la doctora Nancy Carolina Duarte decir que la Fiscalía en su momento la había imputado a él, requirió su presión preventiva, la Fiscalía, perdón, el juzgado en este caso dijo también que escuchó a la defensa del señor Fernández. Y de alguna manera lo que se entendía con eso es que para el juzgado este señor actuó en legítima defensa. Eso habría sido el motivo por el cual la jueza lo liberó, por decirlo de alguna manera. ¿Usted lo ve así también, doctor? Lo que se busca determinar es si este señor actuó en legítima defensa. Eso es lo que se busca. Bueno, a ver, discúlpame que no coincida con tus dichos en el sentido de que yo tomé ya intervención en la audiencia. El 242 solicité que el procesado continúe litigando en libertad con las medidas mínimas. Yo ya había solicitado ya el nombre del Ministerio Público de la Libertad como procesado para asegurar la investigación. Ya no existiendo necesidad de asegurar el sometimiento del mismo al proceso, ¿verdad? Entonces creo conveniente que se está... Ahora bien, el escuchar al abogado no es en un medio de indagatoria. ¿Te entiendes lo que hoy? Sí, entiendo, doctor. No sé, tampoco se puede prejuzgar a la conclusión que sacaste vos, ¿verdad? Claro, por eso te consultaba desde el conocimiento. Tampoco se puede prejuzgar en base a esa conclusión tuya en una audiencia del 242 en base a lo que dice el abogado, porque el medio donde el procesado debe declarar en esta instancia investigativa es él mismo al lado de su abogado, no a través de su abogado ante el fiscal. Claro. ¿Se entiende? Y sacaría una conclusión ahora de que esto es legítima defensa o que el juez o que la jueza haya dicho que es respetando siempre el criterio de la magistratura jurisdiccional. La magistratura fiscal tiene el criterio que no es el momento de decir esto es legítima defensa o procede o no procede una acusación en estos momentos. Sería prejuzgar y así vamos a esa conclusión que sacaste. Exactamente. No, entiendo, por eso te consultaba desde el desconocimiento. Tantas cosas aparecieron en las últimas horas, entonces quería escucharlo un poco también, ¿no? Porque generó una bola de comentarios, esto una reacción generalizada de alguna manera y por eso queríamos hablar con usted. Ahora ya nos explica que se rectificó la imputación, que usted espera todavía varias diligencias más para ver cuál va a ser la salida que se va a dar a este caso. Si se continúa, si hay elementos suficientes para continuar con esto o hacia dónde va a ir. La investigación como carpeta fiscal continúa abierta, se van a estudiar todas las aristas. Si hubo no legítima defensa, si hubo error por convulsión o terror, si hubo homicidio por excitación emotiva. Si es que existió homicidio culposo o por qué no, también podría existir el homicidio doloso en sí. O sea, prefiero continuar con la investigación y luego sacar una conclusión. Aparte también el Ministerio Público ahora tiene más tiempo porque con la imputación tenía nada más que seis meses para presentar un requerimiento conclusivo. En este momento tenemos el plazo de la prescripción de la acción misma del homicidio, que es la pena mínima. Se apuraron un poco tus colegas autores en presentar la imputación porque tenían tiempo también para hacer toda esa diligencia que usted va a hacer ahora. De requerir todos los informes, analizar, que la pericia del vehículo, la ropa, más circuitos cerrados, muchas cosas. Se apuraron un poco en imputar y pedir ya a la prisión. Tu visión por lo menos es diferente, por eso rectificaste la imputación y vas a hacer el análisis que corresponde. Mi visión es tanto una visión particular como institucional. En el tema de las colegas, se apuraron o no, yo creo que actuaron con los elementos que tenían en ese momento. Tenían un cuerpo, tenía una persona fallecida con puñaladas, presuntamente asesinado. Y una persona que iba atrás y fue identificada. Esa persona que luego fue detenida en la ciudad de Paraguay. Ahí eso generó un indicio de fuga, pero igual se haya admitido no la imputación o se haya retirado no la imputación. Eso es que ellas actuaron con lo que tenían y con el conocimiento que tenían. No, claro, simplemente para cerrar, porque eso es lo que uno ve. Ellas imputaron, pidieron la prisión y usted dice, no, voy a rectificar esto y voy a investigar un poco más para ver hacia dónde va esto, en dónde esto encuadra, qué elementos tengo. Por ese lado nada más iba de una decisión quizá apresurada de imputar ya. Si usted por lo menos menciona que va a analizar cada uno de esos elementos y ver hacia dónde camina eso. Pero yo lo entiendo también en su postura dentro de todo, doctor. Son decisiones distintas. Cada agente fiscal también lo ve de forma diferente. Cada uno tiene también su criterio, en este caso, basándose en lo que se tiene y en lo que no se tiene. Desde el 242, inclusive después de la audiencia, la incusión de medidas, hubieron nuevos elementos. Es verdad que necesito confirmar, pero no quiero dar a publicidad tampoco por cautelar la causa. Claro. No se entiende perfectamente, doctor. Mira, siempre es un gusto charlar contigo, fiscal. Le agradezco por compartir esta tarde con nosotros. Pero con ustedes también. Ustedes saben el aprecio que les tengo de septiembre a los periodistas y en especial a este canal. Saludos. Un abrazo, doctor. Que tenga buena tarde. Y tal y corriente, fiscal de Fernando de la Mora, con relación a la rectificación de la imputación contra Oscar Fernández.